qué felicidad animalito a todo lo que da a fantasía bien de gusto que está durmiendo santo dios santo dios adopte no compre adoptar es amar damas de caballeros acuérdense y siempre lo dicho si puede donar aunque sea este 100 gramitos de comida un refugio donde lo porque créanme la comida para los animalitos sale muy cara o si puede donar un peso o dos pesos algo que no le vaya este causar problemas a usted por favor hágalo de verdad que la comidita para los animales sale caros y en lo particular soy de los que creen que prefiero que muchos como un poco a que pocos como mucho porque al final todo animalito debe comer algo y si no se le puede dar comida pues de la procesada pues igual pueden comprar este pollito o carnita y cosas cosas así echarle tortillitas ya ve ellos son felices y contentos de verdad de verdad no ponen pero a la comida que no les da así de que ya sabe si puede done por favor y adopte váyansele bonito michi aventureras michi aventureros y de nada más que envidia que envidia